La Boda Cuando llegó Tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiendo el chunga al faro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como eran los invitaros, varios estaban muy boinos Como eran los invitaros, varios estaban muy boinos Abajo de un paquetito Había unos correcaminos Arriba de una piedrota Estaban unas pilotas Estaban unas pilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa